¡No te lo pierdas! Chrysler PT Cruiser 2009 A continuación, estas son algunas de las estupendas opciones de este vehículo. Entrada sin llave Bolsa de aire para conductor Columna de dirección ajustable Dirección asistida Radio AM FM estéreo Desempañador trasero Reproductor MP3 Asientos deportivos Computadora de viaje Seguros eléctricos de puerta Reproductor de CD Sistema de seguridad Bolsas de aire de pasajero Seguros de protección para niños Ventanas eléctricas Aire acondicionado Entrada auxiliar de audio Frenos de disco delanteros Espejo de vanidad lado conductor Equipado con una transmisión automática Al verlo, querrás llevarlo a tu casa Hazte un favor y llama a nuestra concesionaria hoy mismo para hacer tu cita y ven a verlo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!